Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente. Esta es la orden a la cual van a ir los hilos. La orden a la cual van a ir los hilos. La orden a la cual van a ir los hilos. La orden a la cual van a ir los hilos. La orden a la cual van a ir los hilos. La orden a la cual van a ir los hilos.